Sí, como todos los años, durante los meses de julio y agosto, la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján organiza la campaña mamográfica gratuita para personas que no tienen ni obra social ni prepagas. Hace varios años que la venimos haciendo con muy buen resultado porque es tan importante hacerse un control previo, lo vamos viendo año tras año con los resultados que va dando. Entonces, ya que tienen la oportunidad de hacerlo en forma gratuita, estamos a disposición. Pedimos solamente que se lleguen hasta la institución, que está en el Eritier 317, y traigan un certificado médico, una orden médica, que puede ser de cualquier médico. Y con eso nosotros tomamos los datos y los enviamos a hacer la mamografía. ¿El estudio se realiza aquí en San Carlos Centro o se deriva a Santa Fe? No, el estudio se realiza acá en San Carlos Centro. La gente del IMED, todos los años generosamente nos hace un precio especial porque ha aumentado muchísimo el valor de lo que sale una mamografía y entonces nosotros podemos realizarlo. Fíjate que tengo acá los resultados del año pasado. Se hicieron 44 pacientes en total y lo bueno es que el IMED al finalizar la campaña nos envía detalladamente cómo se fueron, si se encontró algún caso, en qué estadio está y demás, como para poder seguir al paciente. Eso está buenísimo porque si después hacen falta otros estudios, el médico ya los derivan a otros estudios que no se hacen acá. Pero bueno, es importante detectar a tiempo. Sabemos que un cáncer de mama detectado a tiempo es 100% curable, por eso es tan importante esta campaña y para las mujeres que no tengan obra social o prepaga que lo puedan hacer de forma gratuita, que tengan esta posibilidad de perder un ratito de su tiempo, que es obviamente nada a comparación de después detectar un caso cancerígeno a tiempo. Sí, así es. A través de los años fueron apareciendo nuevas investigaciones y todas apuntan a que detectado a tiempo es curable. En todos los estudios que se hacen, en todas partes del mundo se hacen. Es cierto, es perder un ratito de tiempo, es ganarlo más que perderlo. Es ganarlo por la salud de uno. A lo mejor resulta incómodo dejar de hacer otra cosa, pero ya que está la oportunidad a toda esa gente que no tiene, y a la gente que sí tiene obra social y que sabemos que no se las hace tampoco, recomendarles, recomendarles de que se lo hagan. Es muy importante. Marí, ¿tienen ya, digamos, la campaña en marcha? ¿La gente a medida que se anota va pidiendo los turnos y se va haciendo, digamos, el estudio? ¿O la gente se anota y en un día determinado se hacen, digamos, todos el mismo día? No, en el momento que se anota, ya lo tenemos iniciado, se le da la planilla correspondiente, se le abrocha la orden y se manda al IMED. Ahí mismo les van dando los turnos que ellos tienen. Puede ser en el mismo día si tiene tiempo, o tienen en cuenta personas que trabajan para darle un horario en el que puedan ir. Así que en el momento se hace, en el momento se hace. Están viniendo mucha gente de Sacarlo Sur también, porque Sacarlo Sur, Sacarlo Centro, Sacarlo Norte y Hessler está incluido dentro. Así que se le ha enviado a todas las localidades el aviso, están puestos los zancos de cada lugar, en las farmacias, se mandaron unos folletos para que la gente lo vaya sabiendo. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Si alguna mujer está escuchando la entrevista y dice, bueno, yo no tengo hora social, no tengo prepaga y me quiero hacer el estudio. Hasta todo este mes y todo el mes que viene. Estamos de 8 y media a 11 de la mañana acá, atendiendo la fundación. Que vengan ya, porque algunas vienen a preguntar qué tienen que traer. Vuelvo a recomendarles, que vengan ya con la orden del médico y entonces se hace instantáneamente. Vuelvo a recomendarles, que vengan ya con la orden del médico